San Luis Río, Colorado, Sonora, El Universal. En el caso de que no se entiendan los gobiernos de Estados Unidos y Canadá, pues entonces en su momento vamos a decidir, desde luego nosotros no podemos romper relaciones con Estados Unidos ni con Canadá. Si ya se avanzó en un acuerdo, vamos a decir de carácter bilateral, con Estados Unidos, tendríamos que mantener ese acuerdo y buscar uno similar con Canadá o un acuerdo bilateral, explicó. En un mitin en esta localidad fronteriza, López Obrador estuvo acompañado por Douglas Michos, mayor de Yuma, y de José Yepes, mayor de Somerton, localidades de Arizona, Estados Unidos. En entrevista con medios tras su mitin, el presidente electo aclaró que esperan que Estados Unidos y Canadá se entiendan, porque lo ideal sería que firmen el acuerdo comercial los tres gobiernos, y que se pudiese hacer en este periodo, para que haya tiempo de que lo firme el actual presidente de México, Enrique Peña Nieto. El político de Tabasco resaltó públicamente el buen trato hacia el próximo gobierno mexicano por parte del mandatario estadounidense, Donald Trump, con quien, dijo, No somos más que nadie, pero tampoco somos menos. Detalló que en la renegociación con el presidente de Estados Unidos sobre el Titán, Marcel Obrador pudo saludar a Trump. Antes, el político de Tabasco grabó un video en la línea divisoria entre México y Estados Unidos, en donde detalló el plan fronterizo que consiste en bajar el IVA a 8% y el ISRA a 20%, además de homologar la luz, gasolina y gas con los precios de Estados Unidos, y que ese sea un incentivo para que la gente deje de emigrar a ese país. Que el mexicano no tenga necesidad de emigrar, que la migración sea optativa, que el que se vaya al otro lado lo haga por gusto, no por necesidad, expresa. Para Francisco en entrevista a medios al hablar de que el Papa Francisco ve bien la propuesta para apoyar a jóvenes del próximo gobierno, López Obrador sostuvo que aún no ha tenido contacto directo con el pontífice para que participe en los foros sobre seguridad y pacificación. Detalló que el Papa está interesado en trabajar en conjunto, con su organización Cholas Ocurrentes, en el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, que echará a andar el próximo gobierno. Durante su evento en el bosque de San Luis Río, Colorado, acompañado del próximo secretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo, La senadora Lili Tellez, López Obrador detalló los montos de los programas que echará a andar en Sonora, como los 1.948 millones de pesos para el programa de aprendices, la construcción de tres universidades públicas, los 129 millones para becas a universitarios de escasos recursos, entre otros. Guión Misael Zavala ¡Suscríbete al canal!